Vamos preparando Vete a la cámara, vete a la cámara, amor ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos a este subprograma Los Irreverentes Aquí vamos a hablar de todo y un poquito más ¡Qué lo sé, papi, luca! ¡Apí, vellito santo, apí, vellito santo! ¡Voy, Irreverente aquí! ¡Ey, vaya saludito para todas esas personas que nos siguen en nuestras redes sociales! En nuestro canal de YouTube Juego TV Y en nuestra página de Facebook también Estamos en vivo en nuestra página de Facebook Los Chicos en Films Le pueden dar todo para allá, ya ustedes saben Lúquita, dime a ver qué tenemos Me dicen en este día que estuviste haciendo una visita por la cárcel Por la cárcel del país Sí, tuviste que hacer Sí, estuvimos visitando a Mantequilla y a Unguito ¡Ay! Los dos presos famosos Sí, oye Sí, están Esos tipos son los dos presos más famosos actualmente del país Nadie como ellos No, canso Nadie es como ellos Ahora, si ellos se tiran a uno a presidente y otro a vicepresidente En primera vuelta que se fueron ¡Barren! ¡Barren! Señores, ya ustedes saben Nosotros nos vamos a encargar de hacerle la campaña electoral a Unguito Gua y a Mantequilla Para que aspire uno para la presidencia de la república Y otro para la vicepresidencia de la república Porque actualmente son los dos tigres más famosos que tiene este país Claro, a mí me llamó Allá mismo estuvimos hablando con el abogado de Mantequilla Ajá Y querían ponerle el coordinador general de campaña De la campaña electoral Electoral, pero yo no acepté el cargo Porque no soy respetuoso a un pueblo Y a sabiéndote que Mantequilla maneja mucho dinero O manejaba, no se sabe si lo tiene Porque ahora la maldita pregunta ¿A dónde está ese dinero de Mantequilla? Bueno ¿Tú sabes que ahí va a haber un bobote? Como dicen los raperos Hay un bobote Hay un bobote Hay un bobote Ahí hay un bobote Hay un bobote ¿Por qué? Porque Mantequilla Si Mantequilla tiene ese dinero 300 millones, tengo informado, ¿verdad? Lo de los que está aclarando Dice 300 Compadre, 300 millones son muchos Eso tú no solo bebías de cerveza Ni se lo comió de arroz Hasta para contarlo mucho Pero venga acá Oye, hasta para mencionar Hasta el nombre es mucho 300 millones Sí, porque tiene mucho ser Demasiado Y el tipo no se sabe Aún le tiene esos cuartos A quién se lo vio Yo creo que ahí hay más personas involucradas En ese caso de Mantequilla Demasiado Y ya que Mantequilla está con Auguito Gua Yo digo que Auguito Gua es la cosa base de burla ya de este país Sí, mira, Auguito Gua se ha burlado de la justicia de este país Yo creo que Auguito lo que debe de hacer es lo siguiente Dos puntos Paso a explicar Explique Auguito Gua tiene que coger la correa Quitarse la correa Darle al procurador general de este país una pena ¿En público? Sí, en público Ahí en una plaza de la capital Pues Bueno Darle una pela al jefe de la policía Al interior de policía De pantalón quitado Yo creo que hasta el presidente ¿Y por qué va hasta el presidente? Yo creo que hasta el presidente de verdad Porque Auguito Gua que hace lo que quiera No, Auguito es el dueño de este país Auguito se ha burlado Burlado, burlado, burlado De la justicia dominicana Pero un muchachito Que no tiene tres libras Madre Yo quisiera que me lo echen a mí a la trompa Para que tú veas Como tú te lo comes Anda al diablo Oye, lo vuelve un guayo a trompa limpia ¿Y cuánto es posible eso? ¿Te lo comes conmigo? No La justicia La justicia Tienen que ponerse los pantalones Con honguito Pero ya que está preso con mantequilla La gente de Bayaguana Nuevamente De Bayaguana Sí, sí Tengo entendido Que mantequilla ¿Dónde es mantequilla? Mantequilla La gente que nos comente La gente que nos comente Ahí en nuestra página de Facebook Si mantequilla ¿Cuál es la región de mantequilla? Nos pueden dejar su comentario Ahí Y si alguien le Dió dinero a mantequilla También Escríbalo ahí En nuestra página de Facebook Los chicos film O si usted conoce a alguien Si usted conoce a alguien El plato le dio Me puede comentar ahí No, y aquí en YouTube también Y en YouTube Porque estamos aquí Estamos aquí para eso Para resolver Pero El lío que tienen esta gente Si mantequilla Se quedó con ese dinero Del pueblo De alguna gente Del pueblo A veces yo no lo veo ni mal Tampoco ¿Tú sabes por qué? No es que yo estaba apoyando Delincuente Sí, sí, sí Si no es pues la falta de respeto De mucha gente Mira Que se llevaron Diciéndole al pueblo entero Diciéndole al país Diciéndole al gobierno Diciéndole no se metan en eso Que es un robo No se metan Ellos vieron noticias Diciéndoles cómo eran las cosas Y no se llevaron Ahora seguían Entonces ahora ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que 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 quiere? Sí, pero usted se metió ahí Porque usted quiso Porque usted quiso Entonces Si usted se mete a eso Y usted sabe Cuáles son las consecuencias Porque Ok Las tres primeras personas Que fueron de mantequilla Esas Esas no salieron afectadas No Los tres No Cientos de gente Que fueron adelante Que fueron adelante Porque eso fue una inversión Eso fue una empresa Y ahora ¿Tú sabes qué dijo mantequilla? Ajá Si me meten preso Yo no voy a pagar Él siempre quería Lo metiera en preso Pero claro Porque de qué manera Él paga ahora ya preso Ya estos cuartos Se perdían Se perdían Ahora dura Dos o tres años preso Pero sale con 300 millones de la cárcel A mí que me metan Diez Y yo voy a salir Con 300 millones de la cárcel Ahora Yo aguanto diez años En la cárcel Escoge un gran peligro También ¿Sabes? Un gran peligro Con Con esas personas Que Cofo Corre un gran peligro Corre ganado De una manera radical Diría yo ¿Pero? Bellito Cambiando de tema Directamente Automático Hoy estamos cinco Pero ¿Hoy no era dije Que el gobierno Iba a comenzar A dar el doble sueldo? Claro ¿Está bien? ¿Hoy era que el gobierno Iba a comenzar A dar el doble sueldo? Pues hay mucha gente Que tiene en su cuarto Que lo tengan bien gobernado Que lo guarden bien Porque el presidente anunció Esto fue para que los delincuentes Se preparen Y le den por la mano Y le den por la mano Porque le van a dar La madre Yo creo que Que un gran peligro De esta semana para adelante A pesar de que toda la semana Hay peligro Hay peligro Pero de esta semana para adelante Porque mira Hay un peligro grande La delincuencia Se le ha salido de la mano Al presidente de la república Al procurador de justicia Al ministro de justicia A todos los que están encargados De la justicia Se le ha salido La delincuencia de la mano Ellos dicen que no De la mano Que fue de los barrios Que salió de la delincuencia Porque lo controlen Que fue de los barrios Que salió de la delincuencia Y salían de los barrios Pero que lo controlen Porque concho Lamentablemente Mira Papi Lujo El 90% De los delincuentes No pasan de 25 a 26 años No, porque ya lo que pasa En esa edad Fue que se retiraron O sea, se jubilaron El gobierno no pensionó Dignamente como se debe Ah, el gobierno pensionó Sí Yo no sabía que había pensiones Para los delincuentes Claro, porque ellos Que siguen delinquiendo Sí Y nuevas generaciones Que vienen nuevas Porque tienen una pensión Asegurada Porque tienen una pensión Que está asegurada Algo ¿Tú sabes por qué La pensión se la asegura? Ajá Por el riesgo Que ellos corren diario Y no corren cabeza Siempre vienen haciendo La misma desgracia La misma vaina Delitiendo Delitiendo Día tras día No cogen cabeza No es posible Eso Por Dios Señores, ya ustedes saben Compartan el video En la página De Facebook De Chico Films Suscríbanse al canal Fuego TV Fuego TV Y denle para allá Miren No tengo más que decirle Que nosotros estamos Como la arepa Como la arepa Esto es Fuego por arriba Y fuego por abajo Y siquiera que ustedes Se me den Fuego 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 Denle like Y comparta Con todo el mundo Luquita Pero tú sabes que No se ha hablado más De la cuestión De la mujereta Que vino de los Estados Unidos De la generala De la generala Pero le metió los pelos Para adentro El presidente de la república Se lo comió Se lo comió vivo Se lo comió Vivo La gente Está hablando con eso Dice Nos dice el director Que el presidente Se puso duro Eso es lo que queremos Velo duro Que el presidente No se deje meter los pelos No se deje meter los pelos Para adentro de nadie El director dice Que el presidente Se puso bien duro Se amarró los pantalones Con una correa De hierro ¿De qué voz? Vaya nuestras felicitaciones Por el presidente De la república Luis Apina Vamos a esperar Que no se afloje nunca No Esperamos que siga así Y que siga poniendo manos fuertes Con lo que son los extranjeros También Los extranjeros ¿Cuál es el tipo de extranjeros? Los extranjeros haitianos No, pero aquí nada más Quieren avanzar El haitianos Como alguien Que nos hizo un comentario En una ocasión Sí Y los que son de otras naciones ¿Qué pasa? También estoy de acuerdo con eso Señor presidente Aquí solamente Nos hemos enfocado En lo que son En lo que son Los indocumentados Haipianos Así no Así no Aquí hay muchas personas De otros países Que son Indocumentadas Y peor aún Son Delincuentes Pero no cualquier cáncer Delincuentes Delincuentes De la mafia Delincuentes De la mafia ¿Tú me entiendes? Delincuentes de alta gama De varias naciones Exacto Estaba leyendo En el periódico Que aquí Mira Aquí hay mucha mafia involucrada No voy a mencionar los países Ni voy a mencionar los nombres De esa mafia Pero todo el mundo sabe No voy a mencionar Esa mafia Por temor a mi vida Por temor a Jesús Te iba a decir Sí Que a lo mejor Que tú nos menciones No voy a mentar esa mafia Porque Son mafias Totalmente Peligrosas Del mundo entero Super peligrosas Claro Y vienen Para acá Para el Caribe Tengo entendido Que hay una mafia Que hay una banda Que hay una banda Del país De México Que está operando En la zona norte En el país Fuertemente Una banda Fuertemente Fuertemente De la banda Más reconocida Del país de México Tiene una sucursal Aquí en el norte Por el camino a la vega Sobre el haitiano Sobre el haitiano Recuerda El llamado Que ellos están haciendo Últimamente Ajá O sea El sector público De aquí en este país Diciendo Que la persona Dominicana Que no vean El 31 El día primero Eso debe haber efectivo De fiesta Sí, sí Porque ese día Eso día Dicque Se rumora Que pueden hacer Un frente Los nacionales Bueno ¿Tú crees que sea cierto eso? Cuando viene a ver Nos van a coger Con los pantalones Así que si usted Lo está escuchando Trate de beber Y me tenga Se trucha Me tenga Se trucha No beba mucho Se odia Porque cuando viene A ver nos ganan Los haitianos Sando batata Y con los pantalones De abajo Y nos dan para abajo Y nos dan por el percuso Ahí Y nos jodimos Señores Pero entonces Tenemos que ponernos fuerte El presidente Que se ponga bien fuerte Porque Fuerte 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 Y asegura Su chelito En este último día Se asegura Su chelito Tengo informe Tengo informe De que Mantequilla Y Honguito Tienen un par Y esta noche En la cárcel En la cárcel Tú el que pueda Que coja para allá Gozai a beber Con Honguito Y Mantequilla Que están juntos En la misma célula Honguito es rapero oficial Y Mantequilla Le está matrocinando todo Y que le hace la segunda También Mantequilla ahora también Canta Le está haciendo La segunda voz A Honguito Allí en la cárcel Tienen un par Que se va a dar buenísimo Así que hay fiesta Esta noche En la cárcel En la cárcel Señores Hemos llegado al final De sus programas Los irreverentes No olviden Suscribirse A nuestro canal De YouTube Juego TV Recordándole Que llegamos A ustedes Gracias A la Ogra Puede traer Cualquier tipo De celular Televisión Multivit Computadora Cable Aquí se la ponemos Por el hilo Así es Paquete Ya ustedes saben Gracias a cada uno de ustedes Por su presencia A toda la gente De las redes sociales Que están activas aquí Los chicos Bye bye Bendiciones Bye bye Hasta la próxima I love you forever I love you People Outro I love you Every time You fee town Is Gracias.